¡Suscríbete al canal! ¡Cuántos aromas que hay! ¡Hoy muchos olores captará tu nariz! ¡Cuántos aromas que hay! ¡Adoro el aroma del jardín! ¡Qué fresco es! ¡Qué incomparable es! ¡Adoro el aroma de la lluvia que va a comenzar! ¡Qué aroma tan sensacional! ¡Cuántos aromas que hay! ¡Cuántos aromas que hay! ¡Hoy muchos olores captará tu nariz! ¡Cuántos aromas que hay! ¡Aroma de una cena rica! ¡Yo huelo hoy! ¡Huele a pollo y arroz! ¡Aroma de burbujas flotando en mi baño! ¡Me voy a dormir! ¡Ya oí demasiadas cosas hoy! ¡Cuántos aromas que hay! ¡Cuántos aromas que hay! ¡Huele a palanca! ¡Suscríbete!